Hola a todos y bienvenidos de vuelta con los Justices y se terminen. Y hoy, rematamos. Todo lo que ha averiguado a lo largo de los mismos dos días, todo lo que ha averiguado, señoría, si me está contradiciendo por la amistadura, esta es realmente su última, la presa nos ha detenado a lo que ocurrió. El coche no funcionó. Tengo un error, todo empieza a encajar. En aquella noche el 2.0 no podía ser su coche. Ah, ahora anda con menos activa. No sé ni una información, señor Carriela. Hay que juntar las piezas y las piezas tan simples y se ha demostrado en una prueba. Queremos ver algo que lo demuestre. Las franquitas de Cruci. Porque estaban en el tubo de escape. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Las franquitas son las piernas de otra vez. De mis franquitas salen toda la clase, incluida la vela. Anoche en el asesinato se cometió. Robo de estas franquitas fue el último de una serie de robos similares. Pero aquella noche, el ladrón lo sorprendieron con las manos en la mesa. Una joven persiguió a la vela. En el... hasta el garaje. ¿Qué? El ladrón ocultó las franquitas. Antes de escapar, puede que alguien se tribuna el recorde de lo hizo. ¿No has encontrado en un tubo de escape? Exacto. Ayer aprendí otra cosa. Un detalle muy difícil. Partido gracias a que... Entonces estamos mezclando a la charma de casa, cuando mi pequeño se ahogó. Su pequeña no lo vimos. Este motón se peña. Parece una moto. El que cree que pueda brillarse. Coches, motos, sonidos iguales. Si se destruye el tubo de escape, se llegan a funcionar. ¡Vaya! ¡Qué interesante! Mientras la señorita te dio a la distancia. Jorge andó... El ladrón en baraguita se... Metió el tubo y metió el... Y se botaron las franquitas. Ese coche no arrancaba. ¿Cómo? Por eso el doctor Mera se usó el puesto de fideos. ¿O más colectiva un vehículo? ¡Ah! ¡Guitarra! Muy bien, señorita. ¿Ya la? ¿No es que esto rebate en sus argumentos? Así es. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Qué oscuro! No veo. Estoy atrapada. Por dolor me hace la miércita. Me pongo esas... ¿Muque? ¿Muque? ¿Me mentiste? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a darte a tu propio... ¿Pero en el departamento explica? Vale, te... ¿Pero sería el tubo que... Pucha. ¿Están engañándonos? ¿Cómo te crees? Pues... Vamos a estropear el doctor. ¿Cómo te detenco? ¡Alto el reto! ¡Pum! Y así es el asesino. O sea... Que ya tenemos a nuestra culpable. Qué curioso. Nunca pensé que las cosas fueran a salirse. Oh, bueno. Qué malo. Aunque era misterio. ¿Consiguió usted que ha desaparecido? Bueno, en mi asistencia... ...hoy que el detectivo ha echado por él. Yo tengo que recordar que lo mismo que declaro es que creer. Voy a buscar mi teléfono. Un momento que yo pongo eché para escapar. Pero en el momento que dejó la huella... ...el doctor me da aquí no se molestó en quito mal. Pero tiré después para salir a esa pintura. Así pues... No, mi mayor error puede contratarle. En buscar el señor. ¿Eh? Vean usted... Usted es su agencia polivalente. ¿Alguien podría conseguir que le aclarar a mi compañera? Pero si es... Si es abogado, no fiscal. Creo que esto que ha llegado a la casa de mi compañera... ...y no sé cómo estará sin edición. Lo he confesado todo y va a estar. El primer camino ha sido... ...está tranquilo. Y creo que ya sabía. No hay culpa de dar la asesina. Y me consejo desde un momento para revisar todo lo que he aprendido estos días. Ha perdido, pero tampoco puede decir que ha llevado a ganarlo. ¿Me preocupa algo, señor frente? Parece que es hora de anunciar el benedicto. No, culpable. Dos casos resueltos. Ya solo quedan dos. En la lista. 17 de junio, 1612. Tribunal del Distrito, Sala de Acusados, número 2. Buen trabajo, ¿por lo has conseguido? Sí, no sé cómo, pero lo hemos hecho. Aquí está libre. Libre para convertirse en el lanzaría. Oye, abogado, ¿vas a pagar lo que me ha hecho listo? No, 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 no. Con culpable. Lo van a ir, pero no me ha dado hasta buque. ¿Y los kitakis? Ya, fácil, no tengo que hablar, por favor. No tengo que salvar a los tuyos. Dejadme un negocio para convertirse en nombre de petrario. No sé lo que me va a echar dos a los dos. Eso sí que está. Podríamos ayudar. Sabemos por qué los kitakis necesitaban. Vamos, vamos a ver. Eh, buque, ¿a cómo tienes que comparte? Sí, bueno, ¿por qué me metes? ¿Qué pasa? Explícale por qué. Porque capaz si me quita que intento que convertirse en hombre de negocios, su historián. Buque, tu vida peligro. Yo le hablé con tu madre y... Claro que sí, pero ahora necesitamos mucho dinero. Limpio, limpio. Limpio dinero. Eso no te va a decir, no, no sé lo que he encontrado al médico que te salvara. Y que puedes hacer parte lavada. Pero no hay nada, no sé lo que hay, pero si ya tenéis un montón de pasta, no quiero usarla. Venga a pasar de forma para la vida que he llevado. Quiero ayudarte y quiero hacerlo con nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni, no, ni, no, no, ni, no, no, ni, no, ni, ni, ni. Y se marchó. Bueno, de vuelta ac selbst. A la agencia Polimán nos lo yo y desde cuando trabaja. Le ha formado un buen equipo… ¿ Uzqueadas? ¿Vámonos? ¿Por qué no? Ellos nos ayudan mucho y hay cosas que... Me pregunto. Como mi poder, mi brazalete, alguien puede ayudarme en ella. Y aunque no puedo decir que tengo mucho cariño. Ah, eso es, pero primero tenemos que ir al sitio. Eh, a por la recompensa, los videos. Y ya han devuelto puertas y después esto tienes que venir al espectáculo con los señores. Por favor, lo que sea menos eso. Final de segundo caso. Y así sale el tercer caso de esta sala. En el próximo episodio comienza el tercer caso. Así que nos vemos en el próximo episodio de Apolo Justi 6 Saturni.